¿Cómo le respondes al presidente de Chile? ¿Cómo le respondes al presidente de Chile? ¿Cómo le respondes al presidente de Chile? No lo sé, la verdad que siendo americanista yo sé que ha habido muchos cambios de jugadores de América para Chivas y de Chivas para América Lo que sí te digo es que hoy estoy feliz en América Le agradezco al señor la manera en cómo se expresa de mí Pero bueno, yo estoy para América y nada más Muchas gracias